Lo que estoy viendo, aquí veo unas llamas, es lo que estoy viendo, aquí pone otro animal y lo que estoy viendo son unas llamas, pero de igual manera, volvemos, estamos en el mismo parque, estamos en el mismo parque y viendo, viendo otro tipo de animal, lo que les organizan, como los de las viviendas, sé que hay muchos ganaderos que tienen el dinero suficiente con que hacer unos pequeños, habilitar unas pequeñas áreas para tener animalitos, para tener animales que su familia pueda disfrutar, que puedan disfrutar de ellos. Este es un área que sirve, aparte de la zona que se les puede abrir en las fincas, que se les puede dar potreros y darles más espacios. Este es simplemente porque esto es un parque, porque esto es un parque para que la gente venga a conocer los animales. Pero en nuestras fincas podemos hacer lo mismo, podemos habilitar sitios, bueno, más pequeños, pero donde estén los animales y les podemos abrir más praderas para que, para que ellos las disfruten. Pero quiero que vean cómo se les puede organizar, cómo se les puede organizar para tenerlos, para tenerlo en nuestras granjas, que muchas de nuestras granjas no solo son las vacas, ni solo es la producción de leche. También en nuestras granjas podemos habilitar sitios donde la gente nos pueda visitar. Sé que hay mucha gente que nos, que les fascina ir a nuestras granjas a conocer, a ver las vacas, cosa que ellos no pueden tener, pero, pero si aparte de eso, aparte de tener las vacas, les organizamos solo unos sitios donde podemos tener otro tipo de animales. La gente es feliz, vienen con sus niños, pueden disfrutar y puede ser un, puede ser parte de una ayuda para un poco de dinerito más para nuestras granjas, que con el tiempo se pueden habilitar. Zonas, zonas en la misma granja lechera donde podemos tener más animales y la gente va y nos visita. Es una idea más de tantas que, que se nos pueden presentar a los ganaderos.